Es decir, que nosotros también podemos experimentar esa plenitud de amor en Dios. Dejarnos tocar profundamente por la gracia santificadora y transformar el ambiente y todo lo que nos rodea, las personas que conviven con nosotros, como lo hicieron también estos santos de los que vamos a hablar a continuación, que encontraron en su ocasión, en su ocasión matrimonial, religiosa, sacerdotal, laical también, esa plenitud en el amor auténtico, esa felicidad que los llevó a disfrutar de un gozo especial en el amor de Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta es, fueron personas de carne y hueso, como nosotros. Muchas veces cuando hablamos de la santidad, creemos imposible. Vemos a los santos como seres sobrenaturales. Hay que reconocer, algunos de ellos sí tuvieron algunas propiedades sobrenaturales que el Señor en su divina gracia les permitió tener. Algunos efectos espirituales únicos en ellos, como la bilocación, el poder estar en dos lugares distintos, el don de la profecía, de poder saber algunos eventos, adelante en el tiempo, el destino de algunas situaciones o personas. Dones especiales como el de la sanación, otros sobrenaturales como los estigmas, la estigmatización, San Francisco de Asís, San Pío de Pietra el China, pero aún así, esa fogosidad de Dios en su materia humana, les permitió llegar a esa transformación, a esa plenitud, a ese amor auténtico, el que Dios nos invita para ser felices y para alcanzar la santidad. En Jesús nos es revelado el misterio del Padre y el destino de amor mostrándonos en nuestra vocación el camino que nos conduce a Él, que es Él el amor perfecto por medio de la obediencia y siguiéndolo. A veces vemos que el camino para seguir a Dios es muy difícil y muy complicado. Y resulta que es fácil, es solo obedecer. La obediencia es la madre de las virtudes. Cuando obedecemos y seguimos el ejemplo de nuestro Señor, podemos darnos cuenta que Él mismo nos va llevando y nos va conduciendo a donde Él quiere que estemos. Todos estamos llamados a la santidad y con un poco de esfuerzo, de paciencia, todos podemos llegar allá, es solo querer y darnos el firme propósito, tener la fuerza de sacar adelante los designios de Dios. Vuelvo y digo, no es que sea fácil, es complicado, hay muchos obstáculos en el camino, no todos nos entienden, muy posiblemente somos juzgados, estamos locos, somos fanáticos religiosos, en nuestro caso, no sé si todos lo saben, somos padres de nueve hijos y eso para muchas personas en la actualidad es un escándalo. Dejaron de ser los hijos una bendición para ser un problema y una carga, pero aceptar a los hijos como la bendición del matrimonio, eso ya es lo raro, entonces nosotros ya somos raros. Entonces es tomar esa rareza de la actualidad y hacer la vida, por más complicado que sea. En mi caso me critican mucho, soy para las personas un poco retrógrada, bruta, bueno, de todos ya me han dicho la verdad, ya no me escandaliza nada, ya es como normal. Los médicos cuando uno sufre una violencia ginecobstétrica por querer obedecerle a Dios, es complicado, pero no imposible y a veces lo que pasa es que nos dejamos llenar mucho de miedo. Jesucristo es el primer modelo de santidad perfecta, sus enseñanzas elevan nuestra alma a la máxima perfección cristiana, en los evangelios y en los escritos vemos esa perfección, del amor de Dios. La imitación nuestra es la de Cristo. Lamentablemente en estos tiempos, muchos jóvenes se inclinan a seguir ídolos, que realmente tienen unas limitaciones, deportistas, artistas, músicos, que siendo personas exitosas, realmente lo ejercen en su campo de acción, pero al final dejan ese sinsabor, porque son personas como nosotros, que sí, que hay que reconocer que tienen ciertas características especiales, pero pocas veces los jóvenes hoy día dicen, no, ejemplo, mi vivir es Cristo. Ya se van transformando esos pensamientos de antes, en ídolos pequeños, limitados, que se van acabando. Y vamos dejando de lado la imagen de Cristo, esa imagen perfecta de amor, esa imagen perfecta de sabiduría, que nos enseñaba en cada espacio, en cada momento de su vida, a vivir para glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, vivir nuestra vida para glorificar a Dios, ni siquiera para nosotros mismos, para Dios, glorificarlo en nuestro día a día, como hijos, como padres, como madres, como esposos, como trabajadores, como evangelizadores. Porque muchas veces nuestra vida, nuestro testimonio de vida, en Cristo, en Cristo, se convertirá en el pequeño evangelio de otros. Entonces la gente muchas veces dice, en cualquier situación de la vida, y se escucha un mal comentario de un católico, y que es lo primero que dicen, es católico. Miren a esos católicos, allá están. ¿Cuánto va? Una buena palabra, una buena conducta, en un momento de crisis, para también orientar la vida, de que en una situación difícil se encuentre. Que Cristo sea ese ejemplo permanente, que sé que para nosotros aquí presentes, lo es, lo es, digámoslo, por aquellos jóvenes, alejados ya de la fe, que se encuentran, en otros caminos, a ellos hay que hacerles llegar, que Cristo, es el verdadero modelo, por excelencia, es la santidad perfecta, es el Hijo de Dios. La Santísima Virgen María, es modelo de fe, obediencia, y confianza en Dios. San José, hombre justo, protector, e inspirador, de una verdadera paternidad. En la Sagrada Familia, encontramos, el modelo perfecto del hogar, y Dios se hizo a una familia, Dios necesitó, de un padre, y de una madre. Muchas veces, hemos escuchado, que divinamente, Dios pudo haber llegado, en otras condiciones. En un reinado, ya, listo, pero Dios necesitó, de un padre, y de una madre, con unas características, especiales. Esa Sagrada Familia, la Virgen María, y San José, son el modelo perfecto, en el matrimonio. Esa debe ser, para los hombres, para las mujeres, que nos estamos santificando, en el camino del matrimonio, nuestro ejemplo, nuestra base. No podría existir, nadie más. El hogar trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hogar doméstico, de Dios en la tierra. La Santísima Virgen María, y el Divino Niño. Ese es el ejemplo máximo, de la familia, la Sagrada Familia. Creo que, los que haríamos aquí, hablando horas y horas, de la Sagrada Familia, pero, ese es el ejemplo, más hermoso. Tenemos otra familia, muy especial. Bueno, creo que, todos conocemos, quién es Santa Teresita. Pero, siempre es bueno, hablar de la vida, de Santa Teresita, porque es una vida, en santidad, y no sólo de ella, sino de su familia. Compadres santos, que supieron formar, a sus hijos, fueron nueve hijos, una madre abierta a la vida, un padre, devoto a su hogar, a sus hijos, que le tocó después, sobrellevar, a él solo, un hogar, que a veces decimos, que los hombres, solo, los primeros días, acompañan a la esposa, con los bebés, en San Luis, podemos ver, que es un esposo, devoto a su familia, devoto a sus hijas. Santa Teresita, era virgen, y doctora de la iglesia, que no cualquiera, tampoco tiene ese título. Su amor a Dios, se vio reflejado, desde muy joven, desde muy joven, ella sentía, esa impaciencia, aunque siendo, un poco más chica, no era muy, ferviente a la oración, pero de ver el ejemplo, de sus padres, de sus hermanas, que ya habían, salido al convento, algo le tocaba, ella, dice que sintió, como su conversión, en una noche de navidad, después de que una de sus hermanas, saliera, al convento, dejara su hogar, ella, dice que fue, como, un río de luz, la inundó, y opacó toda la oscuridad, que ella sentía, y empezó a sentir ese afán, por irse a servirle a él, solo quería estar con él, en medio de su afán, cometió unas cuantas locuras, y, pedía, que la dejaran entrar al convento, al ser tan pequeña, no la aceptaron, bastante persistente, Santa Teresita, le dijo al Papa León XIII, que ella quería, entrar al convento, el Papa le dio la dispensa, y a los 15 años, cuando a veces pensamos que una niña de 15 años, no es capaz de tomar decisiones, ella tomó la mejor decisión de su vida, y se fue para el convento, ella nos enseñaba la santidad, desde un punto, de la inocencia, de cómo siendo niños, pues que los niños son tan, esporádicos en sus cosas, en su forma de hacer, ella nos enseñaba, que así era la santidad, algo desde lo simple, desde nuestro cotidiano, vivir, desde lo que día a día se hace, cómo nos podemos santificar, nos enseñó que podía ser, la santificación algo fácil, en medio de los sufrimientos, y todo lo que se viene encima. Ella siempre hablaba, que su meta, era llegar a la cumbre, del monte del amor, porque por medio del amor, es que nosotros, logramos esa santificación, si Dios es amor, cuál es el camino, más que el amor, entonces Santa Teresita, trataba de darse, y de donarse a todo el mundo, ella decía también, que a ella le molestaba, mucho que una hermana, hiciera ruido con el rosario, entonces como que eso, ay hermana, pero empezó a decir, Señor, que eso para mí, sea música celestial, que ese ruidito del rosario, sea mi mortificación, y que yo le empiece, a querer y a agradar, entonces son esas pequeñas cosas, y a veces ni siquiera, esas pequeñas cosas, toleramos nosotros, ella era un alma muy penitente, ella aparte de la oración, trataba de hacer penitencia, pero no podía ayunar, porque ella era de una salud, bastante frágil, entonces ella, lo único que no hacía, era el ayuno, y ella decía, ¿quiera Jesús concederme, el martirio del corazón, o el martirio de la carne? Prefería, que me concediera ambas, cuando nosotros hacemos, todo lo contrario, ay no Señor, si tú me vas a mandar esta prueba, la otra no, porque esa ya está muy complicada, y muy difícil, yo hago esto, pero, yo veré, tú como te comportas conmigo, siempre estamos condicionando, los sufrimientos, a nuestro querer, entonces yo hago esto, pero Señor, recuerda que quiero tal cosa, mientras que ella, todo lo daba, en cuerpo, y en alma, al punto que ella llegó a decir, que ella decía, que ya, ella no sabía, que era sufrir, porque el sufrir, se volvió algo, tan puro, y tan delicioso, para ella, porque sabía, que en el sufrir, no quedaba nada en vano, sino que el sufrir, nos conducía, nos, nos ayuda a forjarnos, como personas, en el carácter, en la santidad, en el querer de Dios, realmente el sufrir, es un camino, de rosas, pero con un olor a espina, pero siempre, en el final, está la rosa, que es Jesús, pues, ella, no era solo, la santa de su casa, sus padres también, San Luis, un hombre, como ya les decía, muy abnegado, un poco más sosegado, que, que Celia, que ella era un poquito más, de carácter, él se dedicaba, a la relojería, cuando toda su familia, tenía una vocación, hacia las fuerzas militares, pero ese no era su, ese no era su fin, él no se hallaba en eso, entonces, era un relojero, él trató de buscar, su vocación, en el sacerdocio, pero, inmediatamente, le dijeron, que no, de igual manera, su esposa, Santa Celia, ella, también, buscó la vida religiosa, y la, la madre, le dijo, que esa no era su vocación, que su vocación, era otra, ella, le pidió al Señor, que le enseñara, cuál fuera, cuál era su vocación, entonces, le dijo, accederé al estado, del matrimonio, para cumplir tu voluntad, lo que nos da a entender, que ella no estaba, muy convencida, de ser casada, pero el Señor, también le puso el hombre, con el que ella quería, que se casara, eso, me remota a mí, pues, un, algo muy parecido, mi esposo quería ser sacerdote, yo quería ser religiosa, pero el querer de Dios, era bastante diferente, es más, esta familia es muy querida, ellos tuvieron nueve hijos, nosotros vamos por nueve, y sólo Dios sabe, si habrán más, entonces, es, entiendo, lo que ella pensaba, yo a veces pensaba, que, mi felicidad, iba a estar, con las hermanas Dominicas, mi esposo quería ser Agustino, pero en el camino, un fray, nos dijo, no molesten más, que ustedes se van a terminar casando, en ese momento, yo decía, fray, se enloqueció, Agustino de corazón, Agustino de corazón, y también, algo muy bonito, que ella le pidió al Señor, era, Señor, regálame muchos hijos, pero todos, los consagraré, para ti, que todos, sólo le sirvieran a él, y así fue, así fue, sus, sus hijas, unas santas, una santa, las otras son beatas, y los otros eran unos chiquitos, que murieron, muy pequeños, pero recordemos que, también está, el sufrimiento, el agradecerle a Dios, que sus hijos nacieran, y a muy cortadas murieran, y ella también logró, sobrepasar, todo ese dolor, Santa Diana Beleta Mola, supongo que aquí, muchos también, hemos escuchado de ella, y, es, para mí, una de las santas, más queridas, que tengo, por mi vocación, de madre, por, por todas, las interferencias, que hay, en el momento, en que uno, con el simple decir, estoy embarazada, ya, se vienen, todos los problemas, del mundo, en mi caso, yo tengo, cinco cesáreas, y los médicos, desde la segunda cesárea, me están diciendo, que yo me voy a morir, voy en la quinta, y estoy perfecta, no me falta nada, y, gloria a Dios, siempre mis cesáreas, han salido muy bien, tienen preparadas, unidades de cuidados intensivos, me dicen, que me tienen que hacer, una histerectomía, que no tienen, con qué, trabajar, con mi útero, y me he apegado, primero a Dios, a la Santísima Virgen, y a Santa Diana, ella era una médica, pediatra, ella es la patrona, de, bueno, uno de los tantos patrones, de las madres en gestación, es una santa moderna, desde nuestros tiempos, entonces no podemos decir, que era una de esas tantas personas, retrógradas, de la antigüedad, que no entendían, no entendía mucho, ella trabajaba mucho, con los jóvenes, y ella era líder, de movimientos juveniles, laicales, porque ella siempre decía, que a los jóvenes, más que nada, había que enseñarles, a amar a Dios, si un joven, sabe amar a Dios, sabe que camino, camino seguir, sabe por dónde, conducirse, pero a veces, a los jóvenes, preferimos enseñarles, otras cosas, que el amor a Dios, es más fácil, enseñarles, los métodos, de planificación, es más fácil, exponerles, una vida, un poco más liberada, y no, el amar a Dios, y ella se enfocaba, mucho en sus movimientos, con los jóvenes, exhortó, a vivir el cristianismo, porque no es lo mismo, decir que somos cristianos, que somos católicos, y que quedemos en Cristo, a vivirlo, porque es que, está exactamente, lo mismo, que les vengo, pues como repitiendo, si claro, yo soy católica, pero, y estás a por el aborto, si claro, pues, hay ocasiones, en que, si, si trae malformación, si es una violación, sí, entonces, ahí estoy viviendo, mi cristianismo, no lo estoy viviendo, entonces, no es igual, ser católico, a vivir, como católico, ella como médico, decía, el médico, no debe inmiscuirse, el derecho, del niño a vivir, es igual al derecho, de la vida, de la madre, el médico, no puede decidir, sino que es pecado, matar, al niño, en su vientre materno, usualmente, lo he visto, la paso todo el tiempo, en salas de, de partos, de recuperación, gran tiempo de la vida, se me va ahí, y realmente, le dicen, eso a las mamás, a quien escoge, el bebé, o usted, o es más, hay veces que no, simplemente no, hay que hacer un aborto, no sólo, en ese tipo, de circunstancias, cuando, una mamá, dice que está embarazada, y que puede tener, tantos problemas, como supuestamente, yo los tendría, con tantas cesáreas, la pregunta, primera, es, su hijo es deseado, si uno dice que no, inmediatamente le preguntan, ¿quiere hacerse un aborto? Entonces, es, es lo irracional, de las cosas, si mi hijo es deseado, entonces, no hablamos del aborto, si digo que no es deseado, entonces, inmediatamente, nos podemos zafar rápido, del inconveniente, del problema, entonces, no, no, no vale tanto, la vida del niño, como el de la mamá, las dos no son personas, los dos no son seres, que sienten, ella, también, en medio de todas sus, diserciones, pues, en este mundo, ella no sabía, si ser religiosa, o ser una mujer casada, ella peregrinó, a la virgen de Lourdes, y le pidió, a la virgen, que le mostrara, cuál era su camino, y oh sorpresa, que lo primero que apareció, fue su futuro esposo, entonces, a veces, Dios nos habla, bastante claro, pero nosotros, nos hacemos los sordos, ella murió, a causa de una fibrosis, que tenía, ella, siendo médico, sabía que, lo más fácil, era realizarse, un aborto terapéutico, y así se lo dijeron, y ella, lo que le dijo, a los médicos, fue, primero, la vida de mi hija, no, no lo pongan, nunca en duda, ella sufrió, bastante dolor, después, del nacimiento, de la niña, fue una niña, ella, en este momento, es una, religiosa, y sufrió, demasiado dolor, cuando le iban, a aplicar, los medicamentos, para, apaciguarle el dolor, porque, realmente, sabían, que iba a morir, ella, desistió, a recibir, los medicamentos, porque, para ella, no había, sufrido, lo suficiente, entonces, ella, decía, que, ella, que sufrir, aún más, porque, ella, no podía aparecer, ante la presencia, de Dios, sin tan poco, sufrimiento, y, nosotros, repelando, el sufrimiento, ella, fue, una, esposa, muy abnegada, se, escribían, muchas cartas, con su esposo, son cartas, muy tiernas, son, son cartas, muy hermosas, que los hijos, las han sacado, a relucir, en estos tiempos, como madre, también, se entregó, totalmente, y, su hija, le agradece, siempre, que, la escogió, a ella, que, se donó, por amor, y, en la medicina, gracias a Dios, me he encontrado, también, con excelentes médicos, que, también, me dicen, que me encomiende, a Santa Llana, y, así, lo hago. Voy a hacer, una acotación, muy simple, dos minuticos, en el caso, del aborto, entonces, se conocen, tres razones, por las cuales, se practica, el aborto, por el riesgo, de la madre, el riesgo, de la madre, nosotros, acaso, desde que, nos levantamos, y ponemos, el pie, en el suelo, no estamos, en riesgo, el soldado, que está cuidando, la patria, no está, en riesgo, el que está, trabajando, en las alturas, el obrero, el que está, en la construcción, el que está, trabajando, en la panadería, y en los diferentes, sitios, en la calle, cruzando, la avenida, no está, en riesgo, estamos, en riesgo, permanente, pero, los médicos, dicen, es que es el riesgo, de la madre, pero, si miraran, espiritualmente, ese riesgo, se trata, de una, inmolación, que si el señor, la permite, es también, una prenda, de amor puro, como Cristo, se inmoló, también por nosotros, una madre, también lo hace, por sus hijos, está en riesgo, todos, estamos en riesgo, es el riesgo, de la madre, todos, estamos en riesgo, desde que nos levantamos, hasta que anochece, el segundo, por imperfección, del feto, o del embrión, creen ustedes, hermanos, que una persona, que van a ser, con una, dificultad, con una, malformación, genética, no tiene, derecho también, a intentar, disfrutar la vida, o es que, solamente, la vida se hizo, para los que nacimos, perfectos, que a veces, esa perfección, es más, imperfecta, porque es que, el pecado, nos hace imperfectos, así tengamos, los cinco dedos, de la mano, los piecitos, en buena función, así tengamos, una, un raciocinio, cognitivo, completo, pero el pecado, nos hace imperfectos, y la otra causa, por violación, entonces, me pregunto yo, acaso es que, ese, esa criaturita, que nació, en ese infortunio, tiene la culpa, de ese insuceso, acaso tampoco, tiene derecho, a nacer, o sea, las tres razones, hay que pensarlas bien, yo no las justifico, en ningún caso, el riesgo, de la madre está, como cualquiera, de nosotros, la vida es un riesgo, o no, el ser humano, cuando llega, con imperfecciones genéticas, también tiene derecho, a vivir, y el que nació, a través de una violación, que es un caso, infortunado, también tiene derecho, a nacer, hace poco, conocí la historia, de una madre, que fue violada, en su juventud, y sufrió mucho, los primeros años, tuvo un varoncito, lo formó, bajo las, la fe cristiana, la fe católica, ella, nunca decidió, transformar su vida, sino, quedarse con su hijito, nunca se casó, nunca decidió, reparar, a través, de, con otra pareja, ese, ese episodio, tan doloroso, de su vida, transcurrieron los años, y hoy, su hijo, es egresado, del seminario, Cristo sacerdote, y fue, producto, de una violación, y es un santo sacerdote, no tenía derecho, a nacer, bendito Dios, ahí dejamos, esa reflexión, para que también, ustedes la puedan transmitir, a otras personas, Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, mística, una eminencia, realmente, una mujer, que para su tiempo, causó escándalo, porque en esos tiempos, en el siglo XIII, era, prohibido, que una mujer, pudiese tener, un nivel intelectual, superior, al de los varones, y le dio sopa y seco, a muchos, en su tiempo, es uno de los, cerebros, más pensantes, en la historia, universal, saquémoslo, de la historia de la iglesia, en la historia universal, proviene, de una familia, muy extensa, fue la número 23, de 25 hijos, casi no, no la dejan nacer, bendito Dios, también por sus padres, que le dieron, esa oportunidad, de, nacer, fue escritora, fue escritora, escribió, más de 300 cartas, con una profundidad, impresionante, incluso, en el tiempo de ella, el papa, fue desterrado, a Viñón, a Viñón, en Francia, si recordamos la historia, Urbano VI, gracias a la intervención, de Santa Catalina de Siena, logró, regresar, el papado, a Roma, logró, regresar, el papado, a Roma, cuando fue desterrado, a Viñón, entonces, es una gran mujer, para admirar también, y, destacamos, esa generosidad, de sus padres, que la dejaron nacer, 23 de 25, Santo Tomás Moro, político, abogado, defensor, de la vida y del matrimonio, era un santo, nacido en Inglaterra, atacado, fue atacado fuertemente, por Enrique VIII, que era el rey de la corona, en ese entonces, por oponerse, a su decisión, de fundar su propia iglesia, que si lo consiguió, que es una de las, de las ramas del anglicanismo, a pesar de la oposición, de Santo Tomás Moro, él fue recluido, en una prisión, para finalmente, morir martirizado, Enrique VIII, se enfrentó, a la autoridad papal, y, en sus favores diplomáticos, Santo Tomás Moro, intentó, por los medios, que le fueron posibles, tratar de arreglar, esa relación diplomática, entre la corona inglesa, y Roma, y, al ver la situación, que estaba viviendo, Enrique VIII, de invalidar su matrimonio, que en inicio, fue católico, Enrique, decidió, fundar su propia iglesia, que es el origen, del anglicanismo, y, es patrono, de los políticos, de los abogados, de los diplomáticos, es también, patrono, de los periodistas, de los periodistas, de buena crítica, de buena crítica, fue casado dos veces, él enviudió en una ocasión, incluso hizo una experiencia religiosa, con los cartujos, durante, varios años, pero, descubrió que, definitivamente, lo suyo, perdón, no sé si fueron, con religiosos franciscanos, o con cartujos, el hecho fue que, después de esa experiencia, él decidió salir, a la vida, laical, y contraer matrimonio, enviudó, y de nuevo, se volvió a casar, porque él descubrió, en esa vocación del hogar, su felicidad, su plenitud, en el amor auténtico, San Ramón Nonato, su epíteto, Nonatus, se deriva, de haber sido extraído, del útero de su madre, por cesárea, después de que ella, había fallecido, es una historia, muy fascinante, llegó al cardenalato, un santo español, su madre, después de haber fallecido, ya la iban a entrar, a la sepultura, y uno de los que estaba ahí, testigo, que era médico, notó que habían, unos ciertos movimientos, en su vientre, y le entró, una curiosidad, muy pasmosa, y decidió, con las personas, que estaban ahí, hacer una intervención, y extraer el bebé, que estaba intacto, vivo, y la madre, había fallecido, tres días atrás, por eso, el título, de nonato, que quiere decir, no nacido, no nacido, es patrono, de las parturientas, y de las mamitas, que tienen embarazos, complicados, entonces, por si alguna madre, tiene alguna dificultad, ahí tienen a otro gran santo, español, español, él sufrió el martirio, por eso, la palma del martirio, le fue cortada su lengua, le fue cortada su lengua, en virtud de que tenía, un don, de predica, impresionante, y que convertía, a millares, en su tiempo, en su tiempo, convertía a muchísimos, y los alejaba, de aquellas, ideologías, que atacaban, el cristianismo, muchas veces, a la imagen, de San Ramón, no nato, científica, o el atributo, es con una lengua, en la mano, un pedacito de lengua, en la mano, y la palma del martirio, San Gerardo, María Mayela, San Gerardo, era lo máximo, también, es, uno de los santos, intercesores, por las parturientas, mujeres embarazadas, bueno, parece que nos gusta, ese tema, los hemos invocado, mucho, bastante, el papá, León XIII, decía, de él, que era uno, de los jóvenes, que Dios ha dado, para ser modelo, porque era un niño, supremamente especial, aunque tenía, una salud, muy, muy frágil, él, desde muy pequeño, dejaba ver, lo que él era, dejaba, resaltar, la santidad, con la que, él vivía, su diario vivir, era de una bondad, bastante extensa, él, quiso, ingresar, a una comunidad religiosa, que ahora no recuerdo el nombre, pero le dijeron, que no, porque era muy enfermo, era muy débil, entonces, no, no servía, para la comunidad, en ese tiempo, decidió, decidió dedicarse, a la sastrería, aprendió el oficio, con lo que ganaba, mantenía, a su familia, y repartía, para los más pobres, y acostumbraba, a pagar misas, para las benditas almas, del purgatorio, oraba con gran disciplina, como usualmente, lo hacen los santos, entró, a los redentoristas, como un hermano lego, porque, su salud, era muy frágil, y no servía, pues, para gran cosa, él insistió mucho, porque tampoco, lo querían recibir, al punto, que cuando lo dejaron, en la casa, donde finalmente, se quedó, le dijeron, ahí les dejo, ese hermano inútil, porque, pensaban que me iba a servir, para mucho, después, se tuvo, que arrepentir, de sus palabras, el sacerdote, que lo fue a dejar allá, porque, en la comunidad, desde lo más, mínimo, demostraba, su gran carácter, y su gran fortaleza, de espíritu, a veces, puede que no nos ayude, mucho el cuerpo, pero el espíritu, es mucho más fuerte, el espíritu, alienta al alma, que siga adelante, los hermanos, le solían decir, o él es un loco, o es un santo, a veces, nos dice a nosotros, usted está loca, usted está loco, si, el señor, a veces, nos enloquece, y no somos muy racionales, no pensamos con la cabeza, sino que nos mueve el corazón, que es más importante, San Alfonso de Ligorio, quien era el fundador, de los redentoristas, le aminoró el tiempo, de su noviciado, porque realmente destacaba, mucho su santidad, entonces, le acordó el tiempo, igual, con sus problemas, de salud, era bastante complicado, él decía, deja Señor, que me vaya, te ruego pues, tengo mucho que hacer, o sea, él sabía, que le íbamos a poner molestias, que le íbamos a invocar mucho, y que desde el cielo, iba a interceder más, que de lo poco que podía, hacer en la tierra, convirtió a muchos pecadores, ya que poseía unos dones, extraordinarios, que el señor le había dado, entre ellos, la bilocación, profecía, la ciencia infusa, el dominio de los animales, cada vez que él oraba, le evitaba, él podía leer, el pensamiento de las personas, tenía el don, de también leer las almas, y el que más, lo exaltaba, era su obediencia, el amor, la caridad, y la bondad, fue realmente, lo que lo leó los altares, no todos los dones, que él tenía, sino que era, demasiado dado, a los demás, era más, su amor, era más grande, que todos los dones, extraordinarios, que el señor, le había dado, a él le prohibieron, recibir la santa comunión, por un tiempo, San Alfonso Ligorio, se lo prohibió, porque, como siempre, este camino, está lleno, de espinas, y, una persona, lo calumnió, una mujer, lo calumnió, de actos, impropios, con ella, él nunca, se defendió, él se quedó calladito, todos sus hermanos, San Alfonso Ligorio, lo conocía, y sabía, que no era cierto, pero aún así, lo castigó, dejando de recibir, la comunión, él, todo se lo ofreció, a Dios, y después le preguntaban, por qué, él no se defendía, y él contestó, yo no tengo, que defenderme, Dios me defiende, y así fue, él predijo, la hora, y el día, de su muerte, él sabía, cuando iba, a retornar, a la casa del padre, ojalá, nosotros, tuviéramos, aunque sea, una ceñita, de cuándo, para arrepentirnos, por eso, es que siempre, debemos de tratar, de vivir, en gracia, de tratar, de siempre, estar en santidad, porque nosotros, no conocemos, ni el dónde, ni el cuándo, ni a qué hora, entonces, siempre es bueno, mantenernos, en gracia, no falta, que el momento, en que cometamos, el error, ahí mande, llamar nuestro señor, por nosotros. Santa Mónica, madre de San Agustín, obispo, y doctor de la iglesia, las oraciones de Santa Mónica, creo que como madre, después de la Santísima Virgen María, son las más poderosas, oró tanto, que lo convirtió, en doctor de la iglesia, vemos en la figura, de Santa Mónica, el sufrimiento, de una madre, que no renunció, jamás, a la plenitud, cristiana, de su hijo, en Santa Mónica, vemos un ejemplo, de cómo nosotros, de cómo nosotros, sobre todo las madres, a través de la perseverancia, de la oración, de la fe, de la espera en Dios, podemos encontrar, en los frutos, de esos esfuerzos, de esos sufrimientos, el resultado, que esperamos en Dios, para nuestros hijos, Santa Mónica, es, patrona, por excelencia, de las madres sufrientes, por aquellos hijos, que desafortunadamente, no han encontrado, un camino, y en San Agustín, vemos esa manifestación, del amor de Dios, en San Agustín, esa grandeza, esa respuesta, de Dios, a las oraciones, de una madre, no en vano, San Agustín, es uno de los, cerebros, más grandes, en la teología, de la historia, de la iglesia, si vemos la vida, de San Agustín, nos podemos consolar, un poquito, porque vamos a decir, bueno, yo también, puedo ser santo, incluso esa, era una de sus frases, si aquel y aquellos, pudieron ser santos, yo porque no puedo, y en la figura, de San Agustín, vemos eso, en la sombra, amorosa de su madre, que lo acompañaba, se iba a recorrer, largos kilómetros, largas distancias, siguiendo a San Agustín, y en el silencio, ella va a sus oraciones, con tal fervor, con tal ternura, de madre, que el señor, no demoró en darle respuesta, y en convertir, a Agustín, en uno de los grandes, santos, de la iglesia, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, santo de la iglesia, San Agustín, es el patrono, de los que estamos, todos los días, luchando por la conversión, luchando, luchando, y si él pudo, nosotros también, con el favor, de la gracia divina, lo conseguiremos, santos, y santas, que ejercieron, la maternidad, y la vida religiosa, también hablamos, de varones, en la iglesia, también hubo santos, padres de familia, que después, de haber vivido, esa plenitud, de vida matrimonial, y por alguna razón, o circunstancia, de la vida, por el estado, de la viudez, generalmente, tuvieron como opción, terminar, amando a Dios, abrazando la vida religiosa, entre algunos, porque la lista es, larguísima, sobre todo, de las fundadoras, el 80% de las fundadoras, fueron madres de familia, fueron madres de familia, enviudaron, y encontraron, su plenitud, esa continuación, de su plenitud, en la vida religiosa, nombramos algunas, Santa Rita de Casia, religiosa Agustina, una historia fascinante, un esposo maltratador, un esposo que, la violentaba, psicológica, físicamente, verbalmente, que cruz más pesada, tuvo dos hijos, ella viendo, que sus hijos, en su juventud, estaban, un poco, salidos del orden natural, de un cristiano, que gracias a Dios, nunca, les faltó el ejemplo, de su madre, y a su esposo, tampoco el ejemplo, de su esposa, prefirió pedirle, al señor, en sus oraciones, que si esto, iba a terminar, en la perdición, de sus hijos, mejor que se los llevar, que madre pediría eso, solo una, que tiene fe, y cree en Dios, y así sucedió, ella perdió a su esposo, el cual fue asesinado, y sus dos hijos, murieron, en la famosa, peste negra, que invadió, a Europa, en el siglo 14, 15 y 16, eran pestes, que acababan, con cualquier cantidad, de humanidad, en ese tiempo, en el continente, europeo, Santa Rita de Casia, es la patrona, de los casos imposibles, sufrió una cruz inmensa, y, el atributo suyo, es la, espina en la frente, que fue un hecho real, fue un hecho real, ella durante muchos años, tuvo insertada, en su frente, una espina, dicen los teólogos, que esa espina, perteneció, a la corona, de nuestro señor Jesucristo, en el momento, de la pasión, son casos místicos, que, en su momento, pues, eran, extraordinarios, hoy día lo pueden ser, hoy día lo pueden ser, lamentablemente, hemos perdido, algo muy importante hoy día, aunque lo tenemos, pero hemos perdido, paulatinamente, la fe, la fe, Santa Brígida, mística, las famosas, 15 oraciones, de Santa Brígida, creo que la mayoría, han escuchado, esa historia, que el señor Jesucristo, se le reveló, y le entregó, 15 oraciones místicas, muy hermosas, que tienen unas, promesas, particulares, incluso esas, revelaciones de Santa Brígida, son de tipo, son relaciones, particulares, respetadas, por la iglesia, y hasta donde se, creo que, son aceptadas, cierto, son aprobadas, Santa Brígida, fue esposa, fue esposa, enviudó, fue madre, ocho hijos, y fundó, una comunidad religiosa, incluso, se dice que, escribió, bastantes libros, de mística, y de medicina, botánica, tenemos a Santa Silvia, de Roma, madre de un papa, uno de los papas, más grandes de la historia, San Gregorio Magno, un doctor, es doctor de la iglesia, de por sí, a Santa Juana María de Chantal, viuda, madre de seis hijos, y fundadora de las, excelente, fue amiga, de San Francisco de Sales, de San Vicente de Paul también, fue una santa, en toda la expresión, incluso, alguien llegó a decir, fue tan santa, como esposa, que como religiosa, es una, mujer, admirable, admirable, para todas las señoras también, que, buscan, en las mujeres, ejemplos de santidad, Santa Juana María de Chantal, una historia fascinante, francesa, tenemos a Santa Felicidad, y sus siete hijos mártires, toda una familia, toda una familia, se hizo sacrificar, por, la confesión, de la fe, en Cristo, hermosos ejemplos, hermosos ejemplos, donde la fe, toma parte, en la vida, cristiana, tenemos, a, la beata, Juana de Anza, madre, de Santo Domingo de Guzmán, fundador, de la orden de los, dominicos, de la orden de los predicadores, o de los dominicos, beata, orleana, de Asís, yo puse ahí, hija de Santa Inés, no, es madre, madre de Santa Inés, y de Santa Clara, de Asís, es beata, hija de una, madre de una gran hija, como fue Santa Clara de Asís, compañera espiritual, de San Francisco, fundadora, de la orden de las, Clarizas, está también San Alonso Rodríguez, religioso, pues, jesuita, padre de familia, y viudo, fue un hermano lego, que después de enviudar, él, vivía en Palma de Mallorca, en España, y después de enviudar, y perder, a su hijo, decidió acercarse, a un seminarista, llamado, San Pedro, Claver, y, con una, inquietud vocacional, fue a visitar, el, la casa, de los padres jesuitas, en Palma de Mallorca, duró 40 años, como celador, o portero, de uno de los colegios, de la comunidad, de los jesuitas, en España, se dice que cuando murió, tenía, las manos encalladas, se rezaba alrededor, de 40 rosarios diarios, y no otra vez, con tres no podemos, con la coronilla completa, grandes santos, tenemos a San Francisco de Borja, jesuita, compañero de San Ignacio, de Loyola, y de San Francisco Javier, padre de, ocho hijos, enviudó, y, se presentó, a San Ignacio de Loyola, y le pidió, la entrada, a su comunidad, llegó a ser, el tercer, superior, de la orden, y llegó, al episcopado, ejerció, el obispado, como tal, y aquí, vemos una pequeña, galería, de santos, a los que se encomiendan, o nos encomendamos, los padres de familia, tenemos a San Joaquín, y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, Santo Domingo Sabio, uno de sus milagros, fue que, logró, la sanación milagrosa, de una madre, que tenía problemas, y dificultades, durante el trabajo de parto, Priscila, perdón, San, no, no, los que están arriba, Aquiles, y Priscila, incluso ellos, habla San Pablo, en una de sus cartas, Priscila, y Aquiles, sí, está también, un matrimonio, de beatos, los Beltrome, Cuatrochi, padres, de cuatro hijos, dos sacerdotes, una religiosa, y una mujer casada, santos modernos, santos como, aspiramos ser también nosotros, y, San José María Escriba Baraguer, va a decir, alguien bueno, que tiene que ver con la familia, muchísimo, porque él, a través de la obra, del Opus Dei, ha permitido, bajo ese apostolado, bajo esa prelatura, la santificación, de muchos matrimonios, de muchos matrimonios, el Opus Dei, lleva la bandera, de los procesos, de canonización, de matrimonios, lo que pasa, es que eso lleva un proceso, llevan tiempo, se necesitan unos estudios, unas pruebas, unos milagros, que se puedan, reconocer, bajo estudios médicos, para poder aprobar, una canonización. Bueno, la invitación, es a que, tenemos grandes ejemplos, de grandes santos, todos, con las mismas capacidades, que nosotros, podemos nosotros, también, tomarlos de ejemplo, sentirnos acompañados, y saber, que la santidad, aún es posible, no es fácil, como todo, tiene sus momentos, de sufrimiento, pero, felicidad plena, siempre, no, no solo, cuando uno, llega al cielo, créanme, que uno, un santo, siempre, se le ve feliz, entonces, todos, estamos llamados, ayudémonos, los unos, a los otros, a santificarnos, con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras vocaciones religiosas, sacerdotales, y, y si se puede, la familia, es la cuna, de las vocaciones, nosotros, queremos sacerdotes, pero no queremos hijos, entonces, nos queda como complicado, una cosa sin la otra, y la formación, empieza desde el hogar, y desde la oración, muchas gracias, Dios les bendiga, Muchísimas gracias, Rechari y Diana, que, la santidad, sí se puede, como niños, como esposos, como sacerdotes, siempre es posible, entonces, a partir de ahorita, tienen 30 minutos, hasta la una de la tarde, señora, olvídense lo que estoy diciendo, vamos a entregarles, un reconocimiento, muy especial, a Rechari y a Diana, por haber asistido, a nuestro, a nuestro, encuentro de formadores, un fuerte aplauso, por favor. Aplausos, 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 y también el ejemplo de vida, aunque a todos nos falte siempre, pero ojalá que sean irradiación de ese amor de Dios. Bueno, ahora sí a lo que venimos vamos. Entonces, a partir de ahora tienen 30 minutos, porque a la una empieza el almuerzo, para recoger sus maletas y dejarlas en el comedor de este lado, este que está aquí al frente. Bueno, ¿sí me escucharon todos? Levante la mano el que escuchó. Gracias. 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 Gracias.